Por enfrentar el Ayuntamiento de Tampico desde inicios de enero, problemas financieros por adeudos en obra pública, hacienda, dependencias de salud, instituciones educativas y una deuda mayor a los 180 millones de pesos, el presidente de la Comisión de la Auditoría Superior del Estado señaló que investigarán todas las cuentas públicas. Ahí, la alcaldesa de esta ciudad espera e investigan a fondo las del exalcalde Óscar Pérez Inguanzo, ya que muchas cosas son anómalas y los gastos no están justificados. El alcalde siempre se ufanó de decir que daba no sé cuántas becas, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está, un año de atraso en los pagos a instituciones como el TEC de Monterrey. ¿Cuántos se daban? Y no lo digo yo, ahí tengo el oficio del director, del rector del TEC de Monterrey, ¿verdad? ¿Cuánto se debía el TEC de Monterrey? Todo el año, todo el año anterior. Entonces, pues sigo, hay que ser honestos. Así lo afirmó la primera autoridad Magdalena Peraza, quien recalcó que aunque en su momento, como diputada solicitó información al Congreso para analizar, esta situación le fue negada, bajo el argumento que todo está bien, por lo que espera que el diputado Gustavo Torres pueda avanzar en esta situación y para lo que le ofreció todo su apoyo. Ellos argumentan que todo está en regla, porque así son las cosas. Este, no sé si a Gustavo le den más información, ¿verdad? Este, pero, pues ojalá y así, y se logre, ¿verdad? Por lo menos, porque, pues de que hay una deuda enorme, pero además una deuda que no se justifica, porque definitivamente el gasto que hubo en servicios públicos, por donde ustedes lo quieran ver, todos esos millones no se justifican absolutamente para nada. Y es que de acuerdo a Peraza Guerra, existen facturas que les fueron heredadas y que el beneficio no está reflejado en ninguna parte, por lo que señaló que lo que no esté sustentado no se pagará, y si alguien exige su dinero, iniciarán una investigación. Telediario, Agustín González.